Bueno queridos televidentes, estamos en este importante sector que se llama Paseo del Prado y les damos una cordial bienvenida a este programa de televisión compartiendo la palabra del Señor Jesucristo estamos aquí con el fondo del Hotel Rich aquí en Madrid, España, Unión Europea y teníamos la oportunidad de hablar ahorita con el director de la parte administrativa y también les contaba a ustedes que afuera hay una gran manifestación por personas que fueron despedidas pero por qué empieza este programa de televisión con esta vivencia que el día de hoy nos permite tener el Señor vamos a ir a la palabra de Dios en este texto bíblico que nos enseña ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? y el anterior nos enseña en Marcos capítulo 10 verso 25 más fácil es pasar un camello por el ojo de una guja que entrar un rico en el reino de los cielos amigo, amiga, estamos en una sociedad capitalista estamos en una sociedad donde lo que reina importa es el dinero y lo podemos ver cuando hay desigualdades cuando hay desafortunadamente problemas económicos entre sociedades capitalistas y obreros pero el Señor aquí nos está diciendo más fácil es pasar un camello por el ojo de una guja que entrar un rico en el reino de los cielos tú eres rico, eres pobre, no interesa lo que más interesa es que hoy tú tienes la salvación y tú tienes la salvación a través de una persona que ha muerto en la cruz del Calvario y que sacrificó su vida en honor a ti en honor a hacerte a ti millonario pero millonario en vida espiritual yo te invito a que si este mensaje haya llegado a tu corazón y nos alejamos del problema de la economía del problema del que tú tengas no sé cuál sea tu problema pero el Señor sí lo sabe que aceptes a Cristo en el corazón yo te invito a que oremos y desde aquí, desde Paseo del Prado desde este lindo sitio donde hay importantes hoteles donde vemos a los turistas yendo de un lugar a otro te quiero decir Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y vamos a orar vamos a encomendarle este pequeño tiempo en oración para que el Señor toque tu corazón y toque tu vida Señor Jesús, el día de hoy aquí desde Madrid, España, Unión Europea te pido Padre que seas tú tocando acá, televidente a nivel de internet Señor te pido que las bendiciones de Abraham, de Isaac y de Jacob reposen sobre cada uno de ellos y que Señor, tú les ministres y lleguen a tus caminos Padre, yo te pido una rica y poderosa bendición a cada televidente dice tú, bendiciendo este texto bíblico donde tú nos enseñas que más fácil es que un camello pase por el ojo de una guba que un rico entre al reino de los cielos está hablando de que desafortunadamente a veces tenemos más deseos por las posesiones y por la economía pero que hoy, amigo, amiga el Señor te está diciendo que la mejor riqueza que tú puedes tener es a Jesucristo en el corazón yo te invito a que con un ánimo reverente aceptes a Cristo en el corazón y repitas esta oración y que este ruido de pitos, de tambores está enfocado a la necesidad de una clase que pide cosas que el mundo les puede dar pero que hay otras cosas que solamente Dios te puede dar que es la salvación repite conmigo esta oración de ti Señor Jesús el día de hoy yo te acepto y te reconozco como mi único y suficiente salvador personal escribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando tú me llames sea el primero en responderte reconozco Señor Jesús que soy pecador y gracias por darme la vida eterna Amén yo le agradezco al Señor Dani que nos está acompañando como camarógrafo y le invito a que por favor nos despida en oración desde aquí, desde Madrid por todos los televidentes nos dirija una oración y despedirnos sin antes decirle que nos visites a la página web www.doctorcesarortiz.com el señor Daniel Defaz que nos está acompañando aquí como camarógrafo se va a despedir orando por ti que habéis hecho la oración de fe y por cada uno de nuestros televidentes Señor Daniel Padre Celeste gracias por el día maravilloso que nos han dado Señor por las victorias que hemos conseguido hoy día sino solo contigo la conseguimos Padre bendice este momento a todas las personas que llegan a este programa y los que están recibiendo a la hora de Dios en su nombre en el nombre de Tomás viene de su Cristo Amén decirles que nuestro hermano Daniel también es compositor arreglista musicólogo y próximamente tendrá sus programas de televisión también en Youtube mándales un saludo y te puedes despedirte a los televidentes señor Daniel queridos hermanos de Cristo y futuros creyentes con la salvación de Cristo pues les saludo en el nombre de toda la dirección que hay en Román Internacional y en el Cuerpo de Cristo a nivel internacional que lleve bendiciones para nuestros hogares en el nombre de Cristo Amado Señor Jesús Cristo Amén Amén